Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, yo creo que ya estamos aquí. Buenas tardes, mi señoría, Matantino Tirura. Me encantan esos relojes que usan ahora, son divinos, esos de esa marca, de la manzanita mordida. ¿Sabes por qué me gusta este? Porque te mide los pasos que caminas al día. Entonces, al tú tener tus pasos, yo ya me pongo la meta de llegar a tantos pasos al día. Y si entonces no llegué a esa cantidad de pasos, me esfuerzo por lograrlo. Dime que si hay siete pisos en el ascensor o en las escaleras. No, no, por escalera. El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, el cual fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en el año... La OMS. Así es, en el año 1991, ¿ok? Entonces, ¿por qué se creó este día? Fue una respuesta al problema mundial que estamos teniendo de diabetes, que cada vez va más para arriba, ¿verdad? Increchendo. O sea, así es. Lamentablemente, mira que, digamos que los números se proyectaban de una manera completamente distinta. El día de hoy tenemos 350 millones de personas en el mundo entero sufriendo de este problema de diabetes. 350 millones de personas. Y la proyección era mucho más baja. Y estamos hablando de una enfermedad que, si nos ponemos a pensar, depende mucho de nosotros, ¿ok? Está el factor genético, definitivamente. La genética juega un papel importantísimo. Pero si yo tengo una genética, mi padre, mi abuelo, mis tíos... Si soy propensa a... Exacto. Me vuelve propenso a la diabetes, ¿qué tengo que hacer? Controlar factores ambientales. ¿Cuáles son los factores ambientales? Entonces, dieta, ejercicio, tomar agua, no fumar y el alcohol, no consumir tanto alcohol. El alcohol, lamentablemente, pues se convierte en azúcar muy fácilmente y en grasa también. Y aparte, ¿qué es lo que sucede cuando consumimos alcohol o cuando consumimos harinas blancas o azúcares refinados? La glucosa en sangre se dispara, ¿ok? Y entonces, cuando la glucosa en sangre se dispara, necesitamos de la hormona insulina que venga a hacer su trabajo para estabilizar o para regular la glucosa en sangre. Ahora, el tema es que antes se conocía la tipo 1 como la diabetes infantil y la tipo 2 como diabetes tipo 2. El asunto es que hoy en día ya la diabetes tipo 2 no solamente se da en el adulto. Ahora la diabetes tipo 2 también se da en niños. Entonces, eso nos da una idea de, a ver, ¿por qué está esto pasando ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora que no se hacía antes? Te diría consumo de azúcares, consumo de demasiado carbohidrato. El carbohidrato, tenemos que pensar que el carbohidrato es un alimento energético. Yo lo necesito consumir en momentos en que estoy activo, sí, en porciones adecuadas. Los niños hoy en día piden más azúcar que nunca. Y de azúcar, más azúcar, más azúcar, te crea un círculo vicioso negativo. O sea, el niño se queda ahí metido en el tema de azúcar, más azúcar, más azúcar, porque el azúcar es adictiva. Entonces, como padres, sí es importante que tengamos mucho cuidado y ofrezcamos alimentos más saludables. Ofrezcamos fruta, por ejemplo, que es un buen reemplazo a cualquier dulce o cualquier postre convencional. O que creemos postres o recetas saludables en la casa. No a base de azúcar regular, usar otro tipo de azúcar, por ejemplo, la miel, que igual le endulza muy bien, pero es más natural. La panela orgánica. Entonces, ¿panela orgánica hay? Sí, en cualquier comisaría de supermercado. No te puedo creer, qué belleza. Así es, panela orgánica. Pero eso está muy bien, ¿ah? Claro, y es un azúcar muy buena para, es lo que yo uso para endulzar en mi casa para los niños. Ya con adultos ya puedes usar stevia, que es un adulcorante sin calorías. Pero en niños sí no es necesario, pues no, peor aún si es que no tienen un sobrepeso. Entonces, bueno, hablemos un poco sobre qué podemos hacer para prevenir la diabetes. La Asociación Americana de Diabetes lanza un documento en el que te dice cuáles son los alimentos que un diabético debería consumir para prevenir o para controlar el problema. Este listado de alimentos son 10 alimentos que tienen un índice glicémico bajo, aportan calcio, aportan potasio, aporta fibra, magnesio y vitaminas del tipo A, C y E. ¿Ok? Entonces, primer alimento, los granos o las menestras. Que siempre conversamos contigo un poco sobre el tema costo, ¿no? O sea, es importante buscar también un alimento que sea, que no sientas que estás gastando demasiado por un alimento, ¿no? O sea, que sea muy accesible, y este lo es. Los granos o las menestras, los garbanzos, las lentejas, los frijoles. Frijol de palo, frijol tierno. Frijol que esa es la maravilla, que tenemos tanta variedad. Exacto. Al escoger diferente variedad, no sientes que estás comiendo lo mismo. Muy alto en fibra, muy alto en magnesio, muy alto en potasio. Y el asunto con un carbohidrato complejo, por ejemplo, como este, es que aporta mucha fibra. La fibra es súper importante para el paciente diabético, porque la fibra es la que te ayuda a controlar la glucosa en sangre. O sea, a mantenerla más estable. Si yo consumo un alimento que es alto en fibra, entonces mi glucosa en sangre no se va a disparar. Muy buen alimento para los diabéticos, vegetales verdes. Los vegetales verdes, y hay también cualquier cantidad de variedad, ¿no? Espinaca, selga, rúcula, alfalfa, berro, lechugas mixtas, brócoli. Todo lo verde, muy bajo en calorías. Ya prácticamente no aportan nada de calorías. Es realmente el único grupo alimenticio que yo le digo al paciente, por favor, consúmelo libremente, son los vegetales. El paciente diabético debe comer cada tres o cuatro horas. Es un pecado mortal pasar cinco, seis, siete horas sin comer, porque los niveles de glucosa se van al piso. Y cuando ya estás hipoglicémico, entonces ya no vas a tomar decisiones inteligentes. Vas a querer comer lo primero que se te pase enfrente. Y te puede dar un coma diabético. Sí, o sea, no es que te va a pasar así tan inmediato, no, pero sí ese es el riesgo del diabético. Exactamente ese es el riesgo del diabético, ¿no? Pero no es que te va a pasar tan inmediato, ¿no? Pero es importante el control de la alimentación en el diabético para poder mantener niveles de glucosa en sangre estabilizados. Otro alimento, o bueno, un grupo de alimentos que se aconseja son las frutas cítricas, que tienen mucha vitamina C. Sabemos que la vitamina C ayuda a la cicatrización, que es un problema común en el paciente diabético, la mala cicatrización. Los cítricos siempre pensamos naranja, limón, toronja, kiwi, pero también inmediatamente pensamos jugo de, ¿no? Jugo de naranja, jugo de limón. Ahora, el tema con el jugo es que necesitas mucha fruta para lograr un vaso de jugo. O sea, un vaso de jugo de naranja, tú necesitas exprimir cinco o seis naranjas versus comerte la naranja física, ¿ok? Sí, o sea, es tomarte las calorías un poco o es tomarte el azúcar. Aquí en la fruta la necesitamos física. Primero, porque se mantiene la fibra intacta. O sea, tú al comerte la fruta física estás comiendo fibra. Ya al extraer el jugo ya no está la fibra. Al hacer un, bueno, al hacer un licuado, un batido, sí la estás manteniendo, pero igual se pierde un poco. Lo mejor es sólida, física y aparte también por un tema cerebral. Porque si tú te pones a pensar, si yo estoy masticando, yo estoy sintiendo que estoy comiendo. Entonces eso me ayuda a mantenerme más satisfecho. Y durante más tiempo, pues, ¿no? Así es, la fibra te ayuda a eso, exactamente, a mantenerte más satisfecho por más tiempo. ¿Y qué tanto retiene el cuerpo el jugo? O sea, las propiedades del jugo. Las vitaminas. Las aprovechas muy bien las vitaminas, los minerales se absorben muy fácilmente porque acuérdate que vienen en forma líquida. Entonces el cuerpo no lo tiene que digerir, ¿ok? Sí se absorbe muy bien. Por eso, por ejemplo, en cuanto al jugo, sí te diría, ok, ¿cuándo es bueno tomarte un jugo? A primera hora de la mañana, ¿cómo sería este jugo? Preferiblemente mezclado con vegetales. Vegetales verdes, sobre todo. Porque acordémonos que los vegetales verdes también son mucha fuente de fibra. Hacerlo en licuado para mantener la fibra. La cúrcuma, por ejemplo. La cúrcuma también es otro polvito, otra sustancia que se usa mucho en la India, por decirte, para los curries, para la preparación de los curries, que te ayuda a controlar la glicemia en sangre también. Y es muy anticancerígena. Entonces la cúrcuma también se puede aprovechar. El jengibre. El jengibre. O sea, variedad, moderación y actividad física. Son los tres parámetros. Variedad en cuanto a alimentos, moderación en cuanto a porciones e incluir actividad física. O sea, siempre que comes un carbohidrato, combinarlo con una fuente de proteína o de fibra. O de grasa saludable también podría ser. Si tú combinas ese carbohidrato con una fuente de grasa, con una fuente de proteína o con fibra, esa glucosa no se va a elevar tan fácilmente en la sangre. Entonces siempre balancear. Siempre combinar. En cada comida tiene que haber una proteína. Preferiblemente pueden ser proteínas vegetales también. O sea, no necesariamente proteínas animales. Por ejemplo, frutos secos que igual te aportan proteína vegetal puede ser el acompañamiento para una fruta. Un yogur también. Un yogur que igual tiene también calcio, tiene vitamina D. Hay muchos estudios que hablan de la eficacia de la vitamina D para combatir un problema como la diabetes. O sea, que te ayuda a metabolizar mejor el azúcar en sangre. La vitamina D. La vitamina D, acordémonos, que es la vitamina del sol. Entonces por eso es bueno también tomar sol. Por lo menos tres veces a la semana, de nueve y media a las ocho y media. Como mínimo. La leche y el yogur descremado, por ejemplo, son otro de los alimentos que están en este listado de alimentos, de los superalimentos para los diabéticos por su alto contenido de calcio, por su alto contenido de vitamina D. Las nueces es otra cosa que también está. Son fuentes de ácidos grasos omega 3. Son grasas saludables. Y la nuez te aporta mucha saciedad. Pero específicamente aquí estamos hablando de la nuez porque es la que mayor contenido de ácido graso omega 3 tiene. O sea, la que más llena. O sea, la que digamos que todos te van a llenar porque tienen bastante grasa. Y la grasa saludable es la que aporta esta saciedad. Pero la nuez... Dos puñados de maní a mí me repleta todo el día. Así es, así es. Te aporta mucha saciedad. Pero la nuez se rescata porque es de las que mayor contenido de ácidos grasos omega 3 tiene. El ácido graso omega 3 es un ácido graso esencial que mi cuerpo no lo puede crear, que lo necesito por medio de la alimentación. Y hay pocos alimentos que lo contienen. Las grasas buenas como las nueces, como el aguacate, pescados como la sardina, por ejemplo, que anteriormente estábamos hablando de la sardina. ¿Qué pasa con estos alimentos que contienen ácidos grasos omega 3? En primer lugar, los ácidos grasos omega 3 son fabulosos para el corazón, son fabulosos para el cerebro y también ayudan a prevenir un problema de diabetes. O sea, ayudan a que la glucosa en sangre se mantenga más estabilizada o más regularizada. Entonces, son alimentos que el diabético o el prediabético, o sea, aquel paciente que tenga una resistencia a la insulina, tiene que incluir en su alimentación diaria aguacate, nueces, sardinas. ¿Ok? Para prevenir un problema de diabetes. Entonces, la quinoa es otro de esos alimentos que, bueno, no está en el listado de la Asociación Americana de Diabetes, pero te lo puedo decir porque es una recomendación igual general. La quinoa es de los carbohidratos complejos, que también es muy importante que lo incluyas porque tiene bastante proteína, tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces, para el vegetariano es ideal, para el diabético es ideal, contiene bastante fibra. Entonces, ¿qué pudieras hacer? Combinar el arroz integral con quinoa. Queda súper rico. Combinar el arroz integral con quinoa y algún vegetal que le puedes poner por ahí también va a potenciar. Ah, no. La quinoa se prepara exactamente igual. La misma proporción. Una taza de quinoa con dos tazas de agua. ¿Con dos y media? No, no, no. Como el arroz convencional. Ah, ya. Ok. Ajá, como el arroz convencional. Una taza de quinoa, dos tazas de agua. El tomate es súper alto en vitamina C, hierro, vitamina E. Los tomates también tienen algo que se llama licopeno, que es un antioxidante que te ayuda a prevenir problemas de cáncer y cardíacos. ¿Ya? Entonces, los tomates, lo chévere del tomate es que tienes bastante variedad de cómo incluirlo. No lo puedes hacer en una salsa, una salsa tipo pomodoro, salsa de tomate y albahaca, que es espectacular. Puedes hacerlos horneados, rellenos, puedes hacerlos crudos, puedes hacerlos tipo tomate cherry. O sea, tienes algunas preparaciones. Otra cosa que sí me gustaría mencionar para el paciente diabético, que ahorita que hablaba de diferentes cocciones, cuando tú cocinas los alimentos, se tiende a elevar un poco el índice glicémico. Entonces, en el paciente diabético, cuando está un poco descontrolado o tiene la glucosa muy alta, sí sería importante que predominen más sus alimentos crudos. O sea, que si va a comer tomate, preferible crudo en lugar de ser cocinado. Porque, como te decía, al ser cocinado se eleva un poquito más el índice glicémico y eso hace que el azúcar en sangre se dispare un poquito más. ¿Ya? Ojo que no significa que nunca lo va a comer, no, pero cuando estés un poco descontrolado con tu glucosa, pues sí ten en cuenta esto. Exacto. Cuando hablamos del diabético, la frutilla también va ahí, ¿no? La frutilla también me entra aquí, ajá. Lo que siempre el diabético teme un poco es el azúcar de la fruta, ¿no? Entonces dicen, ¿y si puedo comer frutas? Pero con el fruto del bosque no hay problema. No hay ningún problema. Son los frutos de la caparocita, lo que tenemos en la canasta, claro. Exactamente, son todos esos. No, yo no me voy a ir con los caparocitos con guineo, con manzana, con sandía, se le cae la canasta. O sea, pero con frutos del bosque con todos, claro, obvio. Ay, Dios mío, me hace reír. Pero es verdad. Sí, pero es verdad. Y mira que ya hablamos de esto, también tenía una listita de, porque siempre me preguntan, ¿qué frutas el diabético debe preferir, ok? Melón, manzana, preferiblemente con cáscara para que mantenga su fibra intacta, que es donde se encuentra la fibra. Es que el problema, cuando tú comes manzana con cáscara, muchas veces no la digieres. Por la fibra, la fibra no se digiere fácilmente, el cuerpo no la digiere fácilmente. Si tienes molestias, pues déjalas sin cáscara, pero si no tienes molestias, porque esto ya es muy individual. Muy personal, es verdad. Sí, muy individual. Yo me la como con cáscara y no tengo ningún problema. ¿La verde o la roja? Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos está recomendada. La verde tiene menos azúcar que la roja, pero igual cualquiera de las dos puedes comerla. Con sal. También le puedes poner un poquito de limón, un poquito de sal. Sí, pero el diabético tiene que tener mucho cuidado con la sal por el tema de hipertensión, porque sí son problemas que suelen asociarse. Gracias mi Gaby, Gaby Viteri, estuvo con nosotros, nutricionista, magíster, coach. Gracias. Gracias, Marielita.